Y yo les cuento que la entrega número 66 de los Grammy Awards será transmitida por televisión abierta. La noche más importante de la música se vivirá el próximo domingo 4 de febrero en punto de las 6 de la tarde a través de la señal, por supuesto, de Imagen Televisión. Aunque los Grammys están por cumplir su edición número 66, este año podrían presenciar varias primeras veces. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Taylor Swift se convirtió en la primera artista en ser nominada 7 veces a Canción del Año. You Belong With Me en 2009, Shake It Up en 2014, Black Space 2015, Lover en 2019, Cardigan 2020, All Too Well 2023 y este año Antihero. A pesar de que Miley Cyrus inició su carrera desde niña, con su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, logró sus primeras nominaciones a Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Actuación Pop en Solitario. Aunque Olivia Rodrigo tiene 13 nominaciones en su historia, de las cuales ha ganado 13. Es la primera vez que no solo está compitiendo en categoría pop, sino también está en la carrera a Mejor Canción de Rock. Es la primera vez que Dua Lipa, Nicki Minaj y Rihanna son nominadas por sus contribuciones al cine y al teatro. Las tres están incluidas en la categoría Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Además de que hay tres nuevas categorías, Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Álbum de Jazz Alternativo y Mejor Grabación de Baile Pop. Bien dicen renovar o morir. Ya lo saben, esta transmisión especial será conducida por Mónica Noguera, Eduardo Videgaray, Oscar Madrazo, Ani Barrios y Gonzalo Oliveros. Arrancará en punto de las seis de la tarde con lo mejor de la alfombra roja y a las siete de la noche comenzará la tan esperada ceremonia de los premios Grammy. Recuerden que la música con imagen se disfruta mejor.